Varios tenés que hacer. A ver, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, tengo que... estamos trabajando con mi hijo y tenemos que llegar a una producción de 500 mates por semana. Es para Buenos Aires. Se va a estudiar. Es una empresa que hace muchos artículos, tiene una marca, y bueno, ha visto que el caldén y el mate que hacemos nosotros les gusta. Si bien ellos tienen... ese modelo es de ellos, ese modelo es de lo que quieren, ellos mandaron la muestra. Y quieren todos los mates exactamente igual. Así que... por eso este torno copiador, palpador, hace todo exactamente igual. ¿Eso es obra tuya o lo compraste igual el torno eso? No, todo casero. Todo casero, sí, sí. Así que... Es con un torno así que se pueden hacer todos los mates exactamente igual, como los que viste allá afuera. Esa es la producción del día de ayer, que se está secando para lijarse. Y bueno, ese es el proceso que tenemos todos los días. De a poco a poco vamos viendo si podemos llegar a la meta de hacer la producción que nos piden por semana. Esto que está acá son los cortes de los mates, pero todavía no están realizados. Esto es para procesar, ¿no? Claro, son los tacos... Los taquitos. Que se cortan previamente para que el torno, como tiene un dispositivo de torneado rápido, tienen que tener ya la forma cortados, todos iguales, en hexágono, para que cuando lo tomen las herramientas, como si habrás visto en la imagen, trabajan tres herramientas con un palpador. Entonces el palpador va tomando la forma que tiene un dispositivo mecánico para que salgan todos exactamente iguales. Qué bueno. Bueno, ahora se viene una fiesta muy importante aquí en Dará. No sé si estarás enterado. El 21, viene la banda 21. Ajá. El 21 acá, justo ahora, va a ser en el anfiteatro de los sueños. Creo que habrá una invitación también por parte de la Intendencia Municipal también, ¿no? No, no, no. No te han avisado nada. No te han avisado nada. Bueno, pero yo sé que van a estar trabajando en muchas academias, van a estar trabajando toda la gente, ¿viste? Así que las academias de acá, de Jotodrama, van a estar trabajando y por supuesto que siempre están ustedes también presentes. Sí, nosotros siempre estamos presentes gracias a la municipalidad que tenemos local en la terminal, donde estamos atendiendo todos los días, de 9 a 12 y de 5 hasta 8 y media, 9, depende del estado del año, si es invierno o verano. Tenemos esa posibilidad gracias a la municipalidad. Pero esto no deja de ser importante, porque si bien es la actividad que yo siempre hago, que se nos reconozca a nivel artesanal, que de Buenos Aires una empresa como esta empresa, que es importante, que era este mate y que se los haga yo. Si bien es un emprendimiento familiar, porque trabaja mi hijo, mi hija, mi señora, entre los cuatro estamos haciendo este trabajo. ¿Cada vez se va extendiendo más esto? Sí, ¿no? Sí. Por ahí uno cosecha satisfacciones, porque si vos, ahora viste, te acuerdas cuando empecé con el trompo, empecé siempre con mis sacrificios, los tornos son siempre caseros, pero lo que uno va adquiriendo con el tiempo es experiencia. Entonces, uno utiliza materiales, pero le va dando con el conocimiento, le aplica la física, entonces uno va mejorando. Y lo que por ahí, como te decía, colma en satisfacción, es que por ahí el reconocimiento salga a la provincia. Esta empresa, como te decía, quiere 500 mates por semana. Y de la única forma, está en un torno de esto, que próximamente voy a hacer otro. Está buenísimo, ¿no? Así que, ¿cuántos mates haces, más o menos, en una hora? Y más o menos... Aproximadamente. 50, más o menos. Ajá. En torneado. Sí. Pero después falta todo el otro proceso, que es cortar tacos, cortar los troncos, entonces eso lleva mucho más tiempo. ¿Y qué finalidad le das, después del torneado, qué finalidad le da al mate, para que llegue allá a presentación? Bueno, después del torneado, se oreja un poco, se seca, y después va el lijado. Ajá. Lijado e ilustrado. Si bien este mate, lleva, hay un tratamiento que le hacen un pintado, la mitad de abajo, es como un texturado de goma, así, es una novedad. Este mate, la empresa está vendiendo muy bien, en toda la costa, en Buenos Aires, en Carlos Paz, por todos lados. Por eso la alegría, o la satisfacción que uno tiene, que se reconozca, este, que lo tengan a uno en cuenta, y si mirá, en San Luis, en tal lado, te pueden hacer el material que vos querés. Entonces, como siempre, la banderita mía, esto ya no es mío, es de justo ahora, es de justo ahora, se hace esto, de justo ahora, se hace esto otro, en madera. Y eso, como una banderita que nos representa, por lo menos, en algo 100% genuino, como es esto. Gracias, Abel. No, por favor. Y buena suerte. Gracias.